De mañana Oye, acaba de decir Acaba de decir que me equivoco como siempre Yo tengo pruebas hoy de que lo que yo digo Aquí se corresponde Ese es mi hermano Willy Hierro Y la dama de Hierro, su esposa Un abrazo para ellos Porque siempre están ahí en sintonía Saludo muy especial para Willy Gracias a Willy Debo hacer la aclaración, siempre ha sido de preferencia De Willy este programa de mañana Ahora lo ve Con mayor entusiasmo Siempre lo ha visto con mayor Con entusiasmo Carolina, que seas tú que se lo diga Al nuevo Sean humildes, lo ve con mayor entusiasmo La humildad también para ti Antes de entrar Al tema que quiero tratar en el día de hoy Los muchachos Yo les envié una imagen de unos reductores Que el ayuntamiento de San Francisco De Macaulay colocó En Yo quisiera que me digan En Senovinó En Senovinó No, en Senovinó En eso es Mirabel, Mirabel Mirabel Yo quisiera con qué objetivo fue eso No, esto es En la Nordestana Ah, ya Camino a la Nordestana ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes Ahí sí Que utilizaban este trayecto Para echar competencia Como se dice Para competir en carros Y entonces causaban ahí accidentes Sí, claro Pues el ayuntamiento De San Francisco de Macaulay En la cabeza El alcalde Alex Díaz Y en materia de tránsito Daniel Canela Que para mí Uno de los mejores directores de tránsito De toda la historia de este pueblo Colocaron estos reductores de velocidad Para mitigar la velocidad de los vehículos Por ahí Eso era un pandemonio Y qué bueno que el ayuntamiento Esté tomando medidas preventivas Qué bueno Yo saludo esta disposición Y ojalá Se sigan haciendo este tipo de trabajo preventivo En todo el municipio de San Francisco Y que eso sea extensivo A todo el país Yo lo que quiero Aprovechando tu tema Que me expliquen Cuál es el objeto En En la Es decir Mucho antes de la entrada de San Francisco de Macorís En Mirabel En Mirabel Claro Pero en Mirabel es porque Lo utilizaban también Para competir en vehículos Y además por la alta velocidad En la que los vehículos salen Y entran a la ciudad Y como eso es una zona habitada Debe ser un poquito más cercano Y ahí se han dado accidentes Sí Muchos accidentes Se supone que los vehículos En esa parte por ejemplo Donde hay viviendas En lugares habitados No deben exceder Los 40, 50 kilómetros por hora Y la gente aún así lo hace Entonces ¿Qué hizo el ayuntamiento? De manera preventiva Colocó esos reductores Para que sea de manera obligatoria Ese es el objetivo Sí Yo saludo Yo quería saberlo Yo saludo esta disposición Del ayuntamiento Y felicitar No, no Yo no lo voy a felicitar Porque para eso le pagamos Saludamos 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 Bien Cambiamos Un funcionario y otro Cuando lo que has tenido No es bueno O ha sido muy malo Una persona que entre Que haga el trabajo Vamos a decir Mínimamente Sin querer echar por debajo El trabajo de Canela La comparativa que hacen Aquellos inicios de Ale Entonces tú Tú lo comparas Y dices Wow Pero qué trabajo Y no es que necesariamente Sea lo mejor de lo mejor Lo ha hecho bien Y sabemos Y sabemos que lo va a seguir haciendo Él está para eso Igual que así Lo que nosotros tenemos Es que felicitar No el trabajo Sino el hecho De que se haya dedicado Sí Claro Saludamos Porque otros no lo habían hecho Bien Ahora A propósito Te fijas la cultura dominicana Que recibe como favor Lo que nos corresponde Por derecho Estamos saludando Que se haga No Estoy saludando Que se tome una medida preventiva No lo estoy feliz No No Pero vamos a reconocer Yo reconozco Sí que Canela Es un preocupado Y ha asumido Desde que llegó ahí Asumió con responsabilidad El cargo Tenemos una llamada Que sea breve por favor Buenos días Lo voy a hacer Lo más breve Ay Irka ¿Cómo están? Hola Irka Jurisdicción privilegiada En este programa Suya específicamente De la disciplina Y todo eso O sea Que en el PLD Solamente debe tener disciplina El presidente del partido Parece Muy buena Es atacando a ese pobre hombre Le han buscado a Quirino Le han buscado al otro Otra cosa Otra cosa Leónel gobernó Gobernó El Decía El gobierno Del partido De la revolución Bueno De la cosa De 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 Porque Se lo ha dicho A este pueblo De mil maneras Bueno Que está gobernando Es él Y ahora hay una luz En todos los medios Que dicen Y Hace siete años Que son las De 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 Gracias Irka No va a robar el tiempo Irka Gracias Que me quedan seis minutos Y quiero rebatir algo Que Gracias Muchas gracias Quiero rebatir algo Que El maestro Amado José Rosa Ha manifestado Que yo siempre Hivo equivocado Ayer Llamó a este programa Un politólogo Y por qué lo pones Entre comillas Yo voy a decir Por qué ahora Es politólogo Y ex Viceministro De Ciencias Jurídicas De la UAS No, no Vicedecano Ah, vicedecano Sí, sí Vicedecano De la UAS Una autoridad Él Yo quiero que lo pongan En el corte Él manifestó Que Leonel Fernández No había depositado O sea, no había impugnado Las elecciones En el tribunal competente Porque no se habían Proclamado Los candidatos O los precandidatos Vamos a escuchar La llamada De ayer Un día obligado Si quieren tener Garancia de causa Para que el tribunal Pondere las pruebas Que él está diciendo Sobre la dominancia De la primaria Pero no lo ha hecho Con dos recursos distintos Pero no lo ha hecho O sea, él no ha llevado Esa demanda principal A través del tribunal competente Que es donde él debe Depositar la prueba De supuestos fraudes No había no hay tiempo No lo ha hecho Atención ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la Junta Central Electoral No ha proclamado Los ganadores Sí, sí, sí Proclamó Proclamó el sábado pasado Proclamó a Gonzalo Castillo Y a Luis Abinader El pasado sábado Vio los resultados Exacto No la proclamación Y ante el acta Que dice Cuáles fueron Los ganadores Ahí escucharon ustedes Al politólogo Diciendo que la Junta Central Electoral No ha proclamado A los precandidatos Que ganaron Pues yo le tengo A él una sorpresa Pónganme ahí La proclama Que mandé en PDF De la Junta Central Electoral Que el pasado sábado Proclamó A todos los precandidatos Que ganaron Mírenlo ahí Dale para abajo a eso Mira que eso es un documento ¿Verdad? Dice proclamación De los candidatos Dale para abajo Sigue para abajo Fíjense que eso Sigue 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 Ahí están por ejemplo Los atendidos Sigue Dale para abajo Dale para abajo Para que la gente pueda leer Que yo aquí no vengo A hablar caballero Miren dice Resuelve Eso es la Junta Central Electoral Ratificar el cómputo Emitido por la Junta Central Electoral Y demás Llevas aromáticas Segundo Proclamar los ganadores En el proceso de primaria Del partido revolucionario moderno Y dice ahí Demarcación nacional Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Con 283 mil 393 votos Eso es una proclamación Ahora por favor Vamos a la otra proclama De la Junta Central Electoral Señores Eso está ahí Ya estamos todos informados La otra Que yo le envié Muchachos Que esa es la del PRM Para que vean Que si fueron Proclamados Por ejemplo Ahí está La Junta Central Electoral Esa es la página Pueden entrar ahora mismo Y verlo Dice Junta Central Electoral Dicta Proclamas A candidatos Electos De primarias Simultáneas Del PLD Yo le mandé A un muchacho La otra proclama También Que es la del PLD Para que se vea Está en PDF Para que se vea Señores Cuando yo me siento aquí Yo no me siento Hablar caballá Yo no me siento aquí A engañar a la gente Cuando yo vengo aquí Yo vengo informado Y todo lo que yo he dicho aquí Se ha dado Señores Porque nosotros Vivimos investigando ¿Cuál fue el problema Que pasó? Yo estoy diciendo Que ese señor ayer Dijo que Leónel Fernández No había impugnado Como debió hacerlo Por la vía correspondiente Por el tribunal correspondiente No lo había impugnado Porque la Junta Central Electoral Lo ha proclamado Pues eso es una equivocación De parte del poder Por eso digo Politólogo Tú lo oíste ¿Cómo fue que él dijo? No, no, no En el momento Pero déjame hablar Momentito Pero espérate En el momento Que tú le haces la pregunta Él dice ¿Por qué no lo había hecho? Es porque La Junta no había proclamado Ahora Pero ya está en un proceso De hacerlo Pero es que ya lo proclamó Es que eso está ahí No, es que no puede ser automático Eso no es una proclama No Es que tú preguntaste ¿Por qué no lo había hecho En su momento? Y te da la respuesta De que no lo había hecho Producto de que no se había proclamado Eso lo dijo él Creo que antes de ayer Pero lo dice ayer Porque la pregunta Pero déjame hablar Pero déjame hablar Pero déjame hablar Ayer él dijo Que la Junta No lo había proclamado Y yo le dije Pero déjame hablar Pero déjame hablar Porque si ustedes No me dejan explicar Mis ideas Y mostrar las pruebas Que lamentablemente Tengo que venir A este programa Con toda la prueba Recoge el mismo Que nos vamos No, espérate un momentito Pome ahí el presidente De la Junta Central Electoral Que él también lo ratificó Hace ya varios días Póngame ese cortecito ¿Lo tiene el muchacho listo? No Termina Redondea tu Míralo ahí Y mira Vamos a escuchar el presidente De la Junta Central Electoral La Junta Central Electoral Dio a conocer El cómputo definitivo Y en ese cómputo definitivo Están los resultados Como tal De las primarias simultáneas Del 6 de octubre De este año 2019 A seguidas El próximo paso jurídico Que dio la Junta Central Electoral Fue la proclamación De los ganadores Que Les dije a ustedes Señores No podemos venir A estar discutiendo aquí Y que el público Nos vea Como si fuéramos Torpes No Lo que se dice aquí Tiene que tener verdad Tiene que estar Dejuzificado Tiene que estar Alcomendado Que ese politólogo Que ese politólogo No Ese no es el tema No, no, ese no es el tema Ah, ese no es el tema No Ah, porque tenemos Que venir aquí Por eso te digo Tú siempre vives Bateando de FAO Ah, bateando de FAO Claro que sí Pero que ese no es el tema Pero aguanten Esa resta Qué importancia tiene eso Que se haya equivocado Se equivocó Se equivocó Es un humano Es un humano Ah, no Todo lo que tú dices Nunca tiene validez Pues yo le estoy preguntando Que todo lo que yo digo Es que se da No, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que bueno Así sea bueno Aguante presión Ya con la verdad Nos vemos mañana, señores Buenos días No aguantan la presión De mañana No aguantan la presión No aguantan la presión ¡Gracias!